En vano fue correr En otras ilusiones yo quise Dejar la angustia de mi dolor Volví mis pasos, ay volví mi amor Fui la nostalgia, fui lo más triste Volví mis pasos, ay volví mi amor Fui la nostalgia, fui lo más triste Volvimos por fin, volvimos a ser Los mismos de siempre Mi canto por ti tendrá el renacer Del año que viene Ay que alegre navidad Que bonito que es diciembre Ay que alegre navidad Que bonito que es diciembre Acordeones suenen ya Dibujen un canto de amor Pregonen que esta navidad Para mi vida es salvación Pregonen que esta navidad Para mi vida es salvación Clásico Olloísma Música Música ¡Suscríbete! Me gastaré los labios de besarte y cerraré mis ojos con tu sueño Y en mi loco delirio por amarte será mi suerte un rizo de tu pelo Ya nunca más te irás de mi vida Hoy en tus ojos no hay agonía y el mar de pena la noche mía Es año viejo que ya camina y el mar de pena la noche mía Es año viejo que ya camina Mis labios serán viajeros de tu pequeño infinito Y errantes sabrán que ya tu inquietud dejó su camino Ay qué lindo regresar cuando se tiene cariño Ay qué lindo regresar cuando se tiene cariño Acordiones suenen ya, dibujen un canto de amor Fregonen que esta Navidad para mi vida es salvación Fregonen que esta Navidad para mi vida es salvación Vamos para mi cegallo Edgardo Cormales Que ya canta de amor Eres sólidos Gracias por ver el video